¡Suscríbete al canal! Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Los materiales que vamos a utilizar son trapillo, cierre o zíper, tela para el forro y un gancho número 10 o 12. Comenzamos realizando un anillo mágico y dentro de él 6 medios puntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ajustamos el anillo para cerrarlo bien y cerramos con punto pasado o deslizado. Levantamos una cadena para iniciar la segunda vuelta y vamos a realizar un aumento en cada punto, pero no lo vamos a realizar comúnmente. Comúnmente introducimos nuestro gancho en esta parte. Ahora no lo haremos así. Introduciremos nuestro gancho en esta ruedita, allí, en esa cadena. Y ahí vamos a realizar el aumento, es decir, dos medios puntos. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos la misma secuencia hasta completar la vuelta. Nuevamente cerramos con punto pasado o deslizado. Al final de la vuelta tendremos 24 medios puntos. En la vuelta número 4 levantamos una cadena y ahora haremos un medio punto en cada punto base. Seguimos la misma secuencia hasta completar la vuelta. Y al finalizar realizamos punto pasado o deslizado. Al final de la vuelta 4 tendremos nuevamente 24 medios puntos. En la vuelta número 5 haremos un aumento y un medio punto. Y así seguiremos la misma secuencia. ¡Gracias! Seguimos la misma secuencia hasta completar la vuelta y nuevamente cerramos con punto pasado o deslizado. Al finalizar esta vuelta tendremos 36 medios puntos. En la vuelta número 6 realizaremos medio punto en cada punto base. ¡Gracias! 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 Seguimos la misma secuencia y al final cerramos con punto pasado o deslizado. ¡Gracias! 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 Debemos tener 32 medios puntos. En la séptima vuelta vamos a realizar una cadena y vamos a realizar un aumento y dos medios puntos. ¡Gracias! « ± 20 segundos. Es decir, hum, seducionado hace poco tiempo. Deslizado lo quehiss esté haciendo conにな truste. ¡Had다, mas trabajar hasta en su espacio! Seguimos la misma secuencia hasta completar la vuelta y al final cerramos con punto pasado o deslizado. Al final de esta vuelta debemos tener 48 medios puntos. En la vuelta número 8 vamos a levantar una cadena y ahora solo vamos a realizar medio punto en cada punto base. Gracias por ver el video. Cerramos con punto pasado o deslizado y nuevamente tendremos 48 medios puntos. Vamos a repetir hasta la vuelta número 11 medios puntos. Así es como nos queda al llegar a la vuelta número 11 nuestra bolsita macarons o la primera parte de nuestra bolsita. Ahora le falta el detalle que llevan los macarrones. Vamos a resaltarle este detalle con el punto pasado o deslizado y para esto vamos a levantar una cadena y nos vamos a introducir el gancho en el primer medio punto que tenemos. Traemos hilo y lo pasamos por esta cadena. Nuevamente nos introducimos en el medio punto, traemos hilo y lo pasamos por la cadena. Volvemos a introducirnos en el medio punto siguiente, traemos hilo y lo pasamos por la cadena. Y así nos vamos hasta completar la vuelta. Y así nos vamos a introducirnos en el medio punto. Y así nos vamos a introducirnos en el medio punto. En el último punto pasado, en vez de cerrar la vuelta, vamos a jalar la hebra y vamos a cortar. Debe ser suficiente hilo como para poder coser. Vamos a insertar nuestra hebra en una de estas agujas que tienen un orificio bastante grande como tipo pasalistón y vamos a insertarlo en esta parte. Aquí podemos apreciar las dos cadenas, vamos a insertar la hebra debajo de esas dos cadenas. Vamos a jalar muy bien. Y ahora vamos a meter en medio de la cadena anterior. Y nuevamente jalamos muy bien. Vamos a coser por la parte de adentro. Y aquí vamos a realizar un remate. Ahora, con ayuda de esta misma aguja, vamos a ir perdiendo la hebra dentro de nuestro tejido. Cuando sientas que es suficiente, cortamos el excedente. Y repetimos el mismo proceso para formar la siguiente tapa. Para ponerle forro, la verdad no me compliqué mucho la vida. Únicamente le di la vuelta a nuestra tapa para que quede por el otro lado. Y puse un trozo de tela en el mismo color o parecido. Al cortar este trozo de tela, más o menos queda una forma redondada. No importa si no te queda perfecta. Ahora la voy poniendo sobre nuestra rueda. Y vamos doblando lo que es la orillita de la tela. Y vamos poniendo los alfileres. Recuerden que la tapa de la bolsa está al reverso. Y los dobleces de la tela deben quedar hacia adentro. Así es como quedan ambas tapas con su forro. Ahora cosemos el cierre o zíper en color rosa. También lo vamos a poner por la parte de adentro. Y vamos a ir cosiendo. Aquí ya lo cosimos en la primera tapa. Ahora, bueno, vamos a tomar la otra tapa y también lo vamos a coser. Este es como queda ya cosido el zíper a ambas tapas. Y en este caso tiene el zíper abierto. Cerramos el zíper y nos disponemos a coser el resto de ambas tapas. Tomamos nuestro gancho y el trapillo y ahora vamos a coser a partir de donde cerramos el zíper. En esta zona vamos a ir cosiendo las cadenas traseras de una tapa y de la otra. Tomamos primero la de la tapa de arriba y luego tomamos la de la tapa de abajo y vamos a pasar un poco de trapillo por ambas cadenas. De esta manera. Nuevamente tomamos la cadena trasera de la parte de arriba y tomamos la cadena trasera de la tapa de abajo. Y pasamos nuevamente el trapillo haciendo punto pasado. Y así vamos a ir haciendo el punto pasado por la cadena trasera de arriba y la cadena trasera de la tapa de abajo hasta completar la vuelta. Cuando llegamos al final únicamente vamos a hacer el punto pasado. Pero vamos a jalar el resto de la hebra y vamos a insertar nuevamente esta aguja que tiene un agujero grande. Lo vamos a meter por ambas cadenas y dentro del trapillo. De esta manera. Ahora vamos a hacer el remate por la parte de adentro. Jalamos muy bien y vamos a ir escondiendo la hebra por el resto de nuestro tejido. Por la parte de adentro. Hacemos el asa o correa con el largo que tú desees. Si quieres ver este video te dejo el enlace arriba o en la cajita de descripciones. Antes de iniciar el asa dejé suficiente hilo para poder coserlo a la bolsa. Y al terminar también dejé suficiente hilo. Ahora vamos a coser en donde están los extremos del zipper o cierre. Y vamos a pasarlo de la siguiente manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Rematamos por la parte de adentro y también vamos a perder el hilo por nuestro tejido en la parte de adentro. Y hacemos lo mismo con el otro extremo de nuestra correa. Así es como queda nuestro bolsito. Agregue detalles como una borla en llaverito en uno de los extremos del zipper. Pero tomando lo que es el trapillo. Y también agregué otro detallito como mi marca. En el zipper. El bolsito quedó con un tamaño de 20 centímetros de diámetro. Y me llevó aproximadamente la mitad de un bollo de trapillo. Si les gustó este video no olviden regalarme un like y dejarme un comentario o sugerencia. Ya saben que lo aprecio muchísimo y me motiva también para seguir subiendo videos. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!